muy buenas a todos amigos como estáis soy oscar bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo gameplay ya sabéis nuestra serie de spiderman para playstation 4 bueno deciros que desde la última vez que pude grabar un vídeo ya sabéis que tuve un pequeño percance con bueno con el ordenador y otra cosilla que tampoco viene a cuento bueno pues he estado jugando un poquito fuera de cámara como veis nos quedamos aquí a punto de hacer esta misión a las brasas vale y bueno pues prácticamente lo que es misiones secundarias y demás lo tengo todo hecho yo creo he aprovechado que tenía el ordenador en el servicio técnico y he aprovechado para hacer las misiones secundarias creo que están todas hechas eso sí no todas están mira por ejemplo aquí me falta el objetivo de realizar el combo 50 golpes en este campo de prisioneros pero lo que es hechos como tal están mejor alguna que otra prueba omisión secundaria no con el máximo rango pero bueno llevamos un 84% completado la campaña bueno como siempre hacemos antes de dirigirnos a las brasas nunca mejor dicho vamos a repasar un poquito del tema de los trajes el último conseguimos fue este que nos dieron por hacerlo de black cat acordaros en el capítulo anterior yo he ido desbloqueando alguno que otro por aquí y creo que el último que os enseñe nos faltaba por poner este el traje este es el traje de negro de spearman 2099 vale en poder de traje vamos a ir con la floración de trarañas que a mí personalmente me gusta mucho y bueno el resto de habilidades que hemos sido yo creo que las mejores que hemos visto hasta ahora vale en el tema de artilugio lo tenemos todos seleccionados nos falta este aquí pero me faltan fichas de desafío y aunque tengo todos los desafíos hechos especialmente las de los de drone son bastante puñeteros y no consigo sacar nada más que la puntuación baja entonces seguiré intentándolo fuera de cámara eso sí para conseguir el resto de desafíos habilidades como veis tengo prácticamente todas me falta nada más que una que es esta de aquí que es devolver el cohete vale nos cuesta dos no tenemos ninguna ahora mismo y bueno misiones pues la de las brasas las misiones secundarias están todas hechas como he dicho el resto de coleccionables y tal cogidos nos falta nada más en los sectores pues el esto las los delitos de preso semana si si delitos de preso en este caso en este sector llevamos dos de cinco mira como vamos de camino a la misión principal vamos a hacer este vale para que nos cuente venga vamos para allá vale a ver qué es esto qué pasa por aquí me estáis disparando también si detengo primero a los convictos me dispararán los de seipol y si detengo a los de seipol los convictos se escaparán por una vez una decisión fácil moradil y ahora hay que acabar con los de seipol a ver primero la torreta esa estoy seguro de que no he pedido más agentes de seipol si vale a ver eso es a ver a ver a ver a ver a ver eso es bien ese nos lo quitamos en un momento uff me dio me dio me dio me dio me dio ah bueno si tengo la población de parañas vale estoy en la pierna eso sí señor vale a ver qué pasa con vosotros me he instalado con los narices a ver a ver a ver eso es lo que quiero coger el tanque la tanqueta esa perfecto a ver si le rematamos tengo para hacer otro remate y un tercer también tengo para un tercer remate vamos perfecto ya está muy bien la ficha de delito siempre viene bien venga vamos a dirigirnos a la misión principal a las brasas que por cierto la historia está súper interesante en el capítulo anterior prácticamente nos pusimos a hacer encargos y bueno a hacerlo de black cat nos vamos a dirigir ahora a la misión principal allí 500 metros porque como sabéis ha habido una especial alianza entre 6 villanos comandados por el doctor otopus y aquí se puede liar muy gorda chavales se puede liar muy gorda hay que subir ahí eh no ese edificio vamos a dejar los delitos de presos y demás ahí os quedáis vamos a centrarnos en la misión principal creo que tenemos que hacerle una llamada a jury vale capitana ya veo todo ponme al día rino está atacando la comisaría del upper west side electro la del upper east side hay que hacer algo ve a cualquiera las dos están igual de jodidas vale pues venga como tenemos esta más cerca rino y electro nuestros objetivos vale y mientras tanto los de los de saber por ahí tocando las narices no? si vale están allí en una torre a ver si me lo puedo quitar a ese de medio en un momento que tal chavales? venga a hacer puñetas a la torre perfecto venga con tu propia porra le doy a tu colega te parece? buena 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 pero que no te esperabas ese remate ese remate no te lo esperabas no ahora para abajo es mucho suponer que sable se centrará en criminales de verdad en vez de en mi después de esto? si peter estas disponible? uff te amé y esta complicada la cosa en el local de festín del norte el centro de veteranos de harlem? que pasa? presos de riker exigen comida y suministros el personal se ha trincherado dentro pero necesitan ayuda miles y yo vamos para allá a ayudar con su evacuación no hagais nada hasta que lleguen nos veremos en harlem me parece agotada espero que no estén es que se ha vuelto la acción completo caos vamos primero a por rino o electro no se cual de los dos nos encontraremos aquí me da igual los dos son objetivos ahora mismo joder como están como está la ciudad a nivel de villanía madre mía tío bien electro y los demonios están acorralando a mis hombres la cosa está complicada lo entenderás cuando llegues yuri guatanave maestro del suspense a todas las unidades vehículo policial bajo ataque agendas de vanderville estén alerta vamos a bordear el edificio por aquí si ya veo los chispazos de electro por allí jaja y mientras tanto los pintamonas estos apuntándome con rifles francocirador como si no tuvieran palos a café ¿eh? yuko muy huh y liberar a ustedes. Aunque lo consigas, necesitarán tu ayuda con los demonios. Para eso ven, para encargarme de los problemas eléctricos y demonios. Joder. Bueno, vamos primero, encargándome estos pintamonas, que están aquí. ¿Qué hacen los demonios por aquí? Cinco transbordadores en total. Cargarles de telarañas debería hacer que se me caliente. Venga, a por el siguiente. Vamos por ahí. Allí veo otro. Venga, por ese. Uff, no sé qué ha pasado. Es que hay alguien me ha mandado tocando la nariz. Vale. Y va, parece que nos hemos caído, ¿eh? Que es que nos están tiroteando por todos los daos, macho. A ver. Pietecito, ¿vale? Venga. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahora. Mira, para ti. Eso. Vale. 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 A ver, a ver, a ver. Ahí hay otro. Muy bien. ¿Qué tenemos por aquí? Vale. Vamos primero a cargarnos esto. ¿Qué tal si dejas de tocar las narices? Toma. Eso es. Venga. La bombita para ti, chaval. Si no te importa, ¿eh? Vale. Vale. Perfecto. Muy bien. Vamos a por el siguiente. Venga, esto está despejado. Venga. El siguiente está aquí. Cuñetero electro la que ha liado, ¿eh? Vamos a ver. Hombre, nuestro amigo el gorila. Muy buena, muy buena. Quieto. Vale. Pues ya no vas a molestar más. Eso es. El último transformador que atrapa a la policía. Uf. Muy buena esa. Seguro que soy el primero en decir todas esas palabras en la misma plaza. Venga, está volando. Esto es lo mejor que puedes hacer. ¿Despejado esto ya? Vale. ¿Hay qué? ¿Cómo lo han enganchado? No puede ser fácil volar con algo así. ¿Nos dieron formación para este escenario específico? Ahora, fuera. Los policías son libres, pero los demonios no se arretienen. Tengo que ayudar. Muy bien. Venga, vamos a despejar un poquito estos. Mucho demonio por aquí. A ver, el de la porra. El de la porra. ¿Qué pasa? ¿Tú eres muy chulo o qué? Mejor así, ¿no? El escudito para ti. Está ahí pegado. Una puerta de coche. ¿Quién la quiere? Tú. ¿Dónde vas tú, baldomero? Vamos a empezar a hacer remate por aquí. Porque os estáis poniendo muy toretes. Eso es. Venga, un poquito de basura. Para el señor. Toma. Mira. ¿Eh? Te he dicho que te vas a comer la puerta del coche. Y la puerta del coche te vas a comer. Ahora, ahí pegaditos para más a gusto. ¿Yuri? ¿Tus hombres están a salvo? ¿Y ahora qué? Ve al Upper West Side. Intentamos dar cobijo a civiles, pero hoy no nos lo está poniendo difícil. Ha sido un imbécil, macho. Joder, son hombres de Sable, tío. ¿Estos han metido aquí, en el follón? Vaya genituza. Toma. Vamos a echar un vistazo al mapa. Eh, 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 eh. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Arriba, arriba, arriba. Vale. Todo recto. Venga. Se ha vuelto un completo caos la ciudad, ¿eh? A todas las unidades, los fugitivos se están robando víveres. Ubicación Museo Mile, cambio. Todavía me ha perseguido el misil. Digo, joder, me va a venir persiguiendo por toda la ciudad el misil. Venga. A ver, nuestro amigo Rino, la que ha liado ahora. A ver, nuestro amigo Rino, la que ha llegado ahora. Rino está en movimiento, pero los antiguos inquilinos de Riker van a por las barricadas policiales. Voy a igualar las cosas. Adelante. Si las barricadas caen, la gente de dentro estará en peligro. Vale. ¿Están todos enredados? Sí. Perfecto. ¿Dónde está este? A la boca al metro. Y encima, espérate, me meto a rematarte. Vale. Muy bien. ¿Eh? ¿Dónde sale, colega? Bueno, tirando un corte de molotón también. Gracias, Spiderman. Ayuda en la contra. Voy, 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 voy. Nunca he visto a Rino alejarse así de una lucha. El doctor Octavio le habrá ordenado que se dedique a practicar a los servicios de adolescencia. Venga, unas bombitas. Vamos a abrir nuestras bombitas. Gracias, Spidey. Ve a la otra barricada. Te necesitan. Voy, 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 voy. Bueno, ¿qué pasa aquí ya, eh? Bueno, un gorrilón. Pues al gorrilón tapa la alcantarilla. Toma. No me lo estoy poniendo, eh. Toma. No hacemos más que pillar, pobre. Toma, otro cubo de basura. Venga. ¿Ya estamos? Ah, queda uno allí. Para ti, la bolsa de basura. ¿Listo? Venga, siguiente. Spiderman, arriba. Los presos lanzan misiles. Destruirán el edificio. Voy, voy, voy. No te crees que eso pase. Voy a ir. Venga, bájate para abajo. Me alegro de verte, araña. Toma. A ver. Fuera. Vaya. ¿Qué se meten estos empollones? Toma. Estamos en el mismo equipo. Al menos esperate a que acabe con los presos para atacarme. Aquí llegaremos a lo simple. Aquí están todos. A ver. ¿Alguien más se siente un poco como en 1974? ¿Tú, Aloyor? ¿Nadie más? Ahora, con puñetas. Venga. Venga. Los de los misiles prioritarios. Como ese. Vamos a hacerte un rematito. Eso es. Y tú vas a salir volando por la azotea. Otro va a salir volando. Toma. Ahora, con puñetas. Queda uno. Este. Toma. Te voy a dar un trozo de... Que era un... Rollo una hormigonera o algo así, ¿no? Vale. Ese fuera. No veo nada. No veo nada, chavales. A ver. Este es un remate. Vale. Joder. Es la virgen. Los de los jetpads se pueden ir a hacer puñetas. ¿Habéis diseñado esas bolas de energía solo para mí? Me siento aterrado y halagado al mismo tiempo. Ese hace puñetas. Ahora, ven para acá. Fuera. Bueno, una nevera. Para ti. Que venga, ese bicho. ¿Tú vas a salir volando? Para allá. ¿Ha caído? Sí. Vale. ¿Alguien me está disparando? No, pues no. Nuestro amigo no ha caído todavía. ¿Qué le tenéis? Me voy a tener que hacer un remate al final, ¿eh? Te voy a tener que hacer un remate. Ahora. ¿Defejado, no? No, queda uno. Ahí está. Nuestro amigo ha vuelto. Ha vuelto. Vale. De ahí no te mueves. ¿A ver? O sea, caso. Joder. Se le voy a... Acabo de descubrir lo que significa ser el objetivo prioritario. No mola. Así aprenderás a fastidiar a mercenarios internacionales. Supongo. Más hombre de Sable. Tengo que dejarte un rato. Avísame si las cosas se complican. Vale. Y gracias. Nos has dado la oportunidad de plantar cara. Vale. He de llegar cuanto antes al local de Festín en Harlem y ayudárame. Pipe. Gracias a Dios. Te necesitamos en el centro de veteranos. ¿Dónde estás? Repartiendo leña. ¿Dónde debe estar? ¿Estáis bien? ¿Qué ocurre? Los presos han provocado un incendio. Hemos sacado al personal, pero Miles y Meijer están atrapados dentro. Intento encontrar la forma de llegar a ellos, pero se está extendiendo. Quédate donde estás, MJ. Ya me ocupo yo. Mierda. Vamos, Pete. ¡Vamos! Venga, venga, venga. Qué entero caos es esto, ¿eh? Genial. Hay gente apuntándome por ahí y las azoteas. Atención, unidades disabled. Informen de situación en Bloomingdale. Puesto de control activo. Equipo asinistro. Los uso de fuerza letal autorizados. ¡Peter! Los bomberos están de camino y he encontrado una salida de incendios que... MJ, ni se te ocurra. No quiero tener que rescatarte a ti también. ¡Peter, no lo hagas! ¡Espera la ayuda! ¡Mai! ¡Mai! ¡Aquí! ¡Estamos aquí! ¡Te tengo! ¡Aguanta! Tío, Mei, ¿estás bien? ¡A la ventana! ¡Está lejos! ¡Un momento! ¡A ver! ¡Agarraos! ¡Venga, pedazo de...! ¡Venga, Mei! ¡Te tengo! ¡Es mí! ¡Vamos! 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 ¡Miles! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Detenemos! ¡Detenemos! ¿Está bien, Mei? Todos están a salvo. MJ, si no fuera por ti y por Miles, ahora estaría... Tan muerto como lo estaría yo las ocho veces y media que me has salvado. Estoy segura de que aún te debo un par. ¡Qué graciosa! Eh. Siento haber fastidiado las cosas. Es que... Es difícil ser siempre la Zamisela en apuros, ¿sabes? A veces quiero ser yo la heroína. Siento haberte hecho sentir que no podías serlo. Aún, compañeros. Siempre. ¡Eh! No sabía si la querías con gas, sin mineral, de manantial... Así que... He traído una década. ¡Ah! ¿Interrumpo algo? No... MJ, la señorita Watson y yo hablábamos sobre qué hacer. ¿Hacer qué? Eso es. La ciudad está en peligro. Tenemos que ayudar. Hay que darlo todo. Muy bien, tú mandas, jefe. Vale. Divide y vencerás. Señorita Watson, necesitamos un antisuero para el aliento del diablo. Oscorp está desarrollando algo, pero no podrán mantenerlo a salvo de Octavius Lee. Tenemos que encontrar la cura y protegerla. Buscaré algunas pistas. Miles, necesito que estés al tanto de todo lo que pase en Fastin. Si algo va mal, llámame. Tenemos que mantener a la gente de allí a salvo. Vale, entendido. ¿Y tú qué harás? Una panda de locos disfrazados está haciendo pedazos la ciudad. Voy a hacerles una visita. Vale. Espera. ¿Cómo puedo llamarte? O sea, tienes... ¿Llevas un móvil en uno de tus bolsillos o algo así? La señorita Watson te dará mi número. Buena suerte. ¿Su teléfono? ¿Eres la novia de Spiderman? Molaría un montón si... Vamos, Sherlock. Enséñame qué aguas tienes en ese bufé libre. Parece que la ciudad está un poquito más controlada. Miles está observando a Fastin y MJ está rastreando una cura para el aliento del diablo. Me toca centrarme en encontrar a Otto y detener lo que sea que ha planeado. Yuri, tenemos que empezar a rastrear a los peces gordos. ¿Alguna pista de Octavius? No, nada. Los forenses ni siquiera han podido barrer Times Square. Todo el departamento, excepto el becario, está enfermo. Quizá pueda pasarme a ver qué se cuece por allí. Ya te contaré. Muy bien. Vamos a ver. Siguiendo el rastro. Muy bien. Tengo que rastrear a Otto y averiguar qué está planeando. Antes de nada, habíamos conseguido... Un punto de habilidad, pero necesitamos dos para tener todas las habilidades ya obtenidas. Así que vamos a ver dónde nos manda. La misión nos manda hasta aquí. Pues venga, vámonos de camino. Para allá. 1.600 metros. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Una panda de trastornados. ¿Qué tal, chavales? ¿Cómo estáis? Clase de prevención de incendios con el tío Spyro. Está al menos así, ¿verdad? Nuestro colega, el gorila, sale volando. Y ahí, quitecito, ¿eh? ¿Quién me ataca? ¿Tú? El del escudo, ¿no? Toma. Madena, sí, señor. Pero no contabas con ese remate. Cubito de basura para el caballero. Vale, estamos todos. Hombre, nuestro amigo del escudo. Por las piernas, por las piernas. Venga, sigamos. Estamos lejos. 1.300 metros. Bueno, veo por ahí unos cuantos cacos, pero cacos sueltos no le voy a hacer nada. ¿Algún delito que me salga? Pues sí, puede ser. Pero mientras tanto, sigamos. Tenemos que encontrar alguna pista del paradero de los Zorotopos. ¿Dónde se habrá metido el condenado? ¿Agresión en curso? ¿Dónde? ¡Hombre! Si estamos aquí. Son batoncillos, ¿no? Imagínate lo que pienso de los abusores. Bueno. Aquí, como veis, hay para todos, ¿eh? ¿Ya está? No, queda nuestro amigo. Vente para acá. Sube. Baja. Sube. Contrasuelo. Y ahí pega ahí. ¿Vale? Y parece que había otro, ¿eh? ¿Ya está? Me encanta palear a buzones. Eso es. Mira, completados además los delitos de... Por aquí. ¿Qué pasa? ¿Que no me vais a dejar ir a por la misión ni siquiera? Fuera. La ubicación está cerca del Lincoln. Cambio. Está agapada de alcantarilla para el caballero. Un buzón de correos tuyo. Vale. Creo que ese ya no se mueve, ¿no? Ahí pega ahí. Vale. Derrotar a un grupo de enemigos evitará que vuelvan a aparecer. Pues sí, hay varios grupos de enemigos, ¿eh? Así que tenemos que derrotarlos. Bueno, lo haremos más adelante. Vamos hacia... Los objetivos, 200 metros. Times Square. 10.43. Recibimos informes de un autobús urbano secuestrado por fugitivos. Spiderman, ¿has venido a ayudar? Por ejemplo. Pensé que igual hacía falta, agente. La verdad es que sí. Nunca había visto nada como este aliento del diablo. La científica no lo está pasando bien. Los nuevos informes indican que aquí es donde Otto liberó el aliento del diablo. Quedará algún residuo que rastrear. Un cartel. Mira. Hay residuos en esta pancarta. Quizá pueda aislarlos. Vamos a ver si podemos aislarlos. Sustancia desconocida encontrada. Una secuencia rica, el Ate. Muy bien. Vamos a poner ese ahí, por ejemplo. Y este aquí. La del medio la tenemos. Voy a tantear un poco a ver qué pasa. Nos faltaría este. Eh, que me he equivocado. A ver, cuál es el que es. A ver, leche, que le he dado mal. Vale. Solo falta esa. Esa que puede ser. Con esa y con esa. Correcto. Muy bien. DPF1 modificado de Oscorp. Aliento del diablo, sin duda. Debería poder seguir el rastro de dispersión. El rastro sigue varias direcciones. Tengo que encontrar la buena. ¿Cuál será la buena? Me quiero a derecha. Venga, vamos por aquí. A ver. Uf. Que esto se divide mucho, o sea. A ver, por ahí. Por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. Este rastro se enfría. Este no sé, bueno. Vale. Vamos a buscar otro. Vamos a ver, por aquí. Se va por ahí. Por allí. Sigue por allí. A ver. Este. A ver, a ver, a ver. Que le he perdido. Le he perdido el rastro. ¿Dónde está? A ver. Joder. He perdido totalmente el rastro, ¿eh? A ver. Por ahí. Vale. Ahora de subir. Vale. Sube, sube, sube. Sube por ahí. Sube por aquí. Ahora que tengo organizado. Bien, bien, bien. El rastro lleva hasta aquellos conductos de ventilación. ¿Qué estaba haciendo Otto aquí? Debe de haber una puerta o una trampilla por aquí. Vale. Puerta, trampilla. A ver. Vamos a ver. Mira, ahí hay una trampilla. A ver cómo enciendo la luz. Ajá. De la daña eléctrica. Vale. Se hizo la luz. Vaya. Otto estaba usando esto como base de operaciones. Ya lo ves. El caos de la fuga habrá ido de perlas para ocultar la mudanza. ¿Lo ves? ¿Una grabadora? Norman. Tengo la impresión de que no puedo dar un paso sin ver su cara. Sonríe a las cámaras, recoge galardones y sigue apretándome el cuello con el tacón de su bota. ¿Por qué nadie se da cuenta de su egocentrismo, de su insensatez, de su maldad, si pudiese hacer que viesen al Norman que yo conozco al hombre detrás de la máscara? Muy bien. Otto ha estudiado los puntos débiles de la tecnología de Sable. Vale. O sea, que esto lo tenía bien planeado nuestro amigo Otto, ¿eh? A ver. Mi viejo amigo Rino, mi segundo ruso favorito. Parece que Otto ha grabado mensajes para su banda. Alexei, he seguido tu trayectoria con gran interés. El mundo considera que no tienes muchas luces, pero yo veo a un guerrero con el corazón de un poeta. Sé que quieres librarte del traje de combate en el que estás confinado. Ayúdame a conseguir mis metas y te otorgaré la libertad. Vaya, vaya, vaya. Muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Mac Gargan, alias Scorpion. Scorpion. Alias Chiflado Mac Loco. No suelo admitir esto, señor Gargan. Pero saldar sus deudas fue más difícil de lo que esperaba. Debe dinero a algunos individuos un tanto exigentes. Sin embargo, cuando termine el trabajo en el depósito de agua, sus obligaciones financieras habrán desaparecido. Otto Octavius puede ser muy persuasivo. Muy bien. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? El viejo Voltur. Me he enredado con él más que con cualquier otro villano de por aquí. Y también hay una grabadora para él. Con un mensaje. Adrián, qué ironía más amarga es que tus alas milagrosas hayan causado tales horrores a tu cuerpo. Por suerte, ahora trabajas para mí. Y cuando hayas terminado tu encargo, el tratamiento que he desarrollado podrá curarte. Aún no abandonarás el mundo de los vivos, amigo mío. Sí, digamos que les ha prometido a todos que si les ayudaban, él les ayudaría a cada uno de una forma distinta. Electro. Electro. Todo un cable bajo tensión. Muy bien. ¿Y esto qué es? Un mapa. Otto tiene que haber usado este mapa para su plan, pero está en blanco. O se me escapa algo. No, no, no. No puede estar en blanco. ¿Luz ultravioleta? Ultravioleta. Efectivamente. Nada. A ver. Seguro que puedo activar la lámpara. Sí. A ver si le... No sé. Puedo lanzarle una... No. A ver. A ver. Eso va por aquí. Ahí. Es lo que busca. A ver. A ver ahora. Vamos a ver. Vale. Ahora sí. ¿Qué tenemos por aquí? Otto ha ordenado a los villanos destruir las instalaciones de Oscorp de toda la ciudad. Está intentando hundir el imperio de Norman pieza a pieza. Vale. Asignado cada punto a uno de los villanos. Electrovultur, Rino, Scorpion. Muy bien, muy bien. A ver. ¿Me dejo algo? Scorpion debe de haber intentado envenenar el depósito de agua de la ciudad. Otra propiedad de Oscorp. El objetivo de Rino son las propiedades costeras de Oscorp. ¿Dónde está atacando primero? ¿Por qué? Electro se está cargando a las centrales eléctricas Oscorp. Muy lógico. ¿Qué hace Voltur en Times Square? Tengo que mantener los ojos bien abiertos. Parece que la última etapa del plan es un ataque directo a Oscorp. Y probablemente a Norman. Lee está buscando el antisuelo del aliento del diablo. ¿Con algo llamado Vicarus? Vale, vale, vale. Esto está todo mirado ya, ¿no? Sí. A ver. Vale. ¿Esto qué es? Sí, eso lo he mirado ya. A ver. A ver. Icarus. Esto es. Icarus. La ira de Otto dirige sus acciones. La interfaz neural lo está grabando. Pero su odio es auténtico. Destruirá la ciudad entera para herir a Norman. Martín Lee. No puedo creerme que sea el mismo hombre que conocí en Festín. Pues ya lo ves. Parece que Otto y Lee tienen más historia de la que pensaba. ¿Cuánto tiempo hace que se conocen? Muy bien, muy bien. Ah, mira, tiene una grabadora también para Martín. Oh, Martín. Cuando me percaté de que eras tú el que iba tras Osborne estas semanas, me sorprendió y entristeció. Pero luego, a medida que la situación se desarrollaba ante mis ojos, me sentí inspirado. Has dado los pasos audaces que siempre soñé para ti y lo has hecho sin atisbo de dudas. Me siento honrado de unirme a este camino hacia la auténtica justicia. Muy bien. Perfecto. Vale. A ver qué es esto. Hola, Spiderman. No nos han presentado formalmente. Yo soy... Otto Octavius. ¿No hay ningún Icarus aquí? No. Martín no necesita ayuda para asegurar el antisuero. Icarus era un truco para que llegaras hasta aquí. ¿Hasta aquí? ¿Te llevo? Es refrescante trabajar con alguien como Octavius. Plan B de su plan B. Otra. Pete, ¿estás bien? ¿Qué ocurre? ¡El tráfico! Escucha. Lee va por el antisuero. Hay que encontrar el laboratorio del aliento del diablo antes que él. Estoy en ello. Estoy pidiendo los permisos del ayuntamiento. Si hay registro del laboratorio, lo encontraré. Es genial. Vale. Eh... Hablamos, MJ. ¡MJ! ¿Trempa fallida? Se ha ablandado. Hora del plan B. Genial. El trabajo del equipo es una maravilla, ¿verdad? Puedes alcanzar metas imposibles. Como matar a Spiderman. ¿Qué tal unas telarañas? Toma. ¡Qué enternecedor, Electro! Se nota que has crecido como persona en la cárcel. Cuidado. Bien. Bien esquivado. Vale. ¿Qué pineras? ¡Te toca, Voltur! ¡Eh, Adrian! ¡Soy yo, Spiderman! ¡Pero qué ladras! Nadie pilla nunca mis chistes. ¡Nuestra enemistad acaba esta noche! ¿Enemistad? Pero si yo creía que nos llevábamos bien. Pensaba que éramos coleguillas. ¡Vamos! Ven para acá, Voltur. Pajarraco de malaguro. ¡Ha tenido potra! ¡Spiderman! ¡Te destruiré! ¿Lo has pillado? ¡Pillaste el chiste! ¡Estoy tan contento que casi dejo de caer! ¡Casi! Casi, casi. La verdad, preferiría que hubieseis trabajado solo. Es increíble lo que consigue con trabajo el equipo, ¿eh? Sí, es cierto. Contamos con el vigor de la juventud y la sabiduría de la experiencia. ¡Como agua y aceite! ¡Sí, claro! ¿Dónde centro? ¡Como de costumbre! Vamos a filtrar a uno de ellos. ¡Multur primero, por ejemplo! Venga. ¿Dónde está? ¡Fallaste! ¡Fallaste! ¡Ahora tienes que... ¿Sabes qué? Olvida lo que dices Perfecto En... Go ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿No está mi gozo? Quieto Un momento Tengo que recuperar el aliento ¿Sigas tú, Electro? Sí, bueno A este parece que no lo hemos quitado de medir Vamos ¿Qué tal, Electro? Un intento, pero... Ya no va a haber más recargas No tiene la menor oportunidad Lo ves a las andadas Ya, ya podemos hacerlo De nuevo, no me gusta ser pesimista Pero no creo que estéis valorando la situación correctamente No lo repetirás A ver Aca, Electro ¡No te muevas! ¡Eso le ha dolido! A ver, a ver, a ver Tengo que hacer que antes baje la guardia Bien Quieto Quieto Quería cogerme Pero no has podido Una suerte Ay, puñetas ¿Qué pasa, Electro? ¿Sobrecarga o qué? Uno menos Falta otro ¿Cuántas veces hemos hecho esto, Adrián? ¿Una docena? ¿Dos docenas? Demasiadas Esta noche será tu último Vamos Bajarra con volador Ven para acá Sé más ágil la próxima vez Toma Toma ¿Qué ocurre? Electro está conectado a tierra Spider-Man Supongo Si realmente te importase esta ciudad Estarías ayudándome a exponer a Osborn Como el criminal que es ¿Matando a inocentes? Hubiese restaurado el orden Estás mal Necesitas ayuda Tengo toda la ayuda que necesito Y no pararé hasta que Norman tenga lo que se merece Y no me gusta nada cuando se alían Tengo que recuperar El aliento ¿Qué hora? Bueno, siguiendo el rastro completado Nos hemos quitado dos de los seis villanos Solo quedan cuatro Yuri Volturi y Electro han caído Quedan cuatro Lo he visto También he visto que ha explotado una azotea en Times Square No estará relacionado, ¿no? No se te escapa una Era la base de operaciones de Octavius Está usando a los villanos para destruir a Oscorp Volturi y Electro iban a por las centrales de energía Scorpion va por el tratamiento de aguas No sé lo que planea Rhino Pero tiene que ver con la costa Me vale para empezar ¿Entonces vas a por Scorpion? Sí La ciudad ya está en límite Si perdemos el agua potable No nos recuperaremos Te avisaré cuando haya algún avance Me parece bien Muy bien Pues hasta aquí el capítulo de hoy, amigos Uff, espectacular lucha La que hemos tenido con Con Electro y Volturi Nuestro siguiente objetivo Scorpion En el próximo capítulo Por mi parte nada más Mandaros un saludo Y ya sabéis Nos seguimos viendo por el canal Cuidaos mucho No